Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros, esta moción busca justicia en el caso que espero que sea así, de que este proyecto sea votado a favor. Si el voto es afirmativo, lo justo es que quienes no han pagado las multas tengan la posibilidad de una aplicación retroactiva de la ley, lo cual en este caso es posible dado los principios generales del derecho. También es justo que absolutamente a todas las personas a quienes se le han rebajado los puntos, se les devuelvan esos puntos. Esto es lo que es justo y esto es lo que en buen derecho debería aplicar, razón por la cual les pido a todos ustedes con mucho respeto el apoyo para esta moción. Muchas gracias.